Si no seáis a un nuevo vídeo, este vídeo vamos a empezarlo por el parque Warner, ya estamos entrando ¿Qué asesino? ¿Qué asesino? ¿Cuál? Es el disfrazado de asesino Joder, tío La verdad es que estoy bastante, pero que bastante cagao porque han dicho no sé qué de ahí Y bueno, os aviso cuando salgamos del coche Bueno, ya hemos bajado del coche, está por aquí el parque Warner Está por ahí Y le voy a deciros que este vídeo, vamos a hacer un par de vídeos porque cortar, sí, pero dicen que apagamos O dejemos el móvil en la mochila y no lo puedo parar Porque se puede desactivar, o sea que haré como parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y así, vale Habrán un par de vídeos, o sea que os comento Mirar quién está por ahí, es una persona normal, o sea, no es un estúpido Mirar qué guapo Qué guapada Tú sabes, no hay ventana, boludo No tiene ventanas Bueno, pues a mi madre se le han olvidado las entradas Pues ya sabes o cuando vuelva Vale, mirándoos para el árbol os voy a cantar un poco la canción Que estamos haciendo, llegamos en el coche, estaba muy cansado En el hotel de zinc que teníamos todo tumbado Solo os he dado esa pista En la rima yo creo que ya lo sabréis O sea que os está jugando malo a mi madre Mirar qué cucha A ver, os voy a meter por aquí No, 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 no entréis, no entréis Da igual suscribiros y darle un buen like por el coche Vale, ya, vuelto Vale, ya tenemos Y creo que ese es el del Superman, no sé Creo que sí, pero ¿sabéis? Perdón, que tenía la luz sin poner Ahí está la Warner Ahí la otra extracción, no sé Que mi madre no está por ahí La primera parte lo veríais mal Porque, ¿dónde está mi madre? No está por ahí Porque no tenía la luz sin puesta Pero bueno, venga, vamos La entrada de la Warner, muy guapo Mirad, os lo voy a enseñar bien Vale, pues, eso Bueno, nos tenemos que sacar una foto Ahí, cien por cien O sea, viste cuando nos saquemos la foto Mirad qué bonito Ahí lo de Marvel y así El escudo de Marvel Mirad, ahí está el del Superman Que grita la muerte Mirad qué bonito Eso es una locura Y el resto Vale, voy a sacar una foto Venga, vamos Venga, vámonos O sea, a ver dónde estamos dentro Vale, pues ya estamos medio dentro Vamos a ver Ahí está La buena De Superman Vale, hay como unos tickets Que se puede ir más 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 rápido Vamos a comprarlos Mirad qué hermosura Parque Warner Con una fuente aquí Que me ha hecho por la ventana Qué bonita Es que bonito Mirad esto Vaya hermosura Se lo ha currado bien Mirad Hay sangre No sé qué Bueno O sea, aviso Bueno Mirad el mapa Lo grande que es Mirad lo grande que es Esa es una locura Esta es bien tocha Es gigante Luego tenemos allí Por aquí Otra Es enorme Mirad cómo se lo han currado O sea, todo el sonido Y eso Guau Aquí tenemos al TBS Bueno Superman Mirad La tienda Ahí tenemos a Batman Qué guapada No me lo creo Yo quiero esto Cuánto Cuánto vale 119 euros Timo Timo, temo Timo Esto está muy caro Hostia Ahora me he hecho el Flash Flash La parte del Flash Os enseño la tienda un poco Vale Tenemos ahora aquí Las tazas Estas verdes Súper guapas A ver Aquí tenemos aquí Alguna gorra Que me pueda pillar Yo Los osos De Batman Mantenemos No es igual renta más La verdad Esta Está guapa Está chida Eso Yo Si me las pillas Me pillaría Esa A ver Esta cuál es Vale Esta No Esa O esta Esta me ha gustado Esta renta Bueno Que os iba enseñando Vale Tenemos por aquí Todo lo de Superman Los osos De Hulk No Este no es Hulk Sí Creo que sí De Toda Aquí Más Más Juguetes Papetes De Superman Guay Bueno Había uno de esos No sé Que tengo dos perros Muy grandes Bueno Uno Muy grande Y otro Un poco más pequeño La Kami Está Renta Renta de locos Bueno Os aviso Si nos pillamos algo Vale Me ha dicho Que para los perros Ya veremos Igual Si no sabemos Bueno Aquí Sabemos Tenemos un termo Bueno Este Todas están muy chidas El jersey También muy bonito Eso Pero la que más me ha gustado Es el lugar No sé Y otras más Vamos No Si no 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 Superman Casco Todo Mirad la botella Aquí hay unas cosas Que Que rentan Dale Pillarme lo que vale 11 euros Bueno No 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 Tienes que darle un like Suscribiros Y Pau Vale Más pesitas Camisetas Bueno Esta A mí no me ha hecho No muchas gracias Y luego tenemos Como la segunda Zona Que no enseñaré Luego Que mi madre no me deja Pero Pero Os aviso Vale Me ha dicho Que si Luego tenemos Esta botella Que Está bien chida Mirad Me he fijado Que alguien Le ha puesto Un poquito De De Cigarrito O sea Que va Sale Vale Salga Esto Que está Bien chido O Vamos Vale Estos Son los Guapos De Batman Y todos Esos Tenemos Vale Vamos a ir Por aquí Tenemos Unas Cosas De Batman Y de Superman Guarras Máscaras Ojo De Joker Esto Del Joker Ahora Hostia Mirad Esto Me pillo Uno de esto Para boxear A mi hermano Y Le mato Mirad 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 Ah Ala Aquí tiene Como una cintura Para agarrar Mirad El puñito En realidad Renta De locos Vamos A dejar Aquí Mirad Del Joker Ojalá Que hubiera Uno de estos De Batman Joker Joker Más cosas Del Joker La bíceps La escuela Y todo eso Vale Vamos por aquí Tenemos un montón De A Superman Que le voy a sacar Una foto Ya está A las más puños De Superman Pa Tu Antio Ay Me tengo que llevar Uno de estos Si o si Uno de estos Pa' mi guardo Cien por cien Hostia Está bien chido Eh Uh Si hay una Shami Seguimos Esta Que rentan No me lo creo Puñito Del Superman Grande Mirad Os decía El Joker Y el Superman Tengo los muñecos Estos Vale Vamos a seguir No nos va a dar tiempo Del Joker Guay Si me tengo que comprar Un montón De cosas Tío Mirad el del Batman Que guapo Este me llevo Un calle Que Uh Si me tengo que llevar Uno de estos Lo voy a coger Esto Cuanto vale Cuanto valdrá esto Si queréis hacer Un vídeo De adivino el precio Y te lo compro 44,95 No enfoca De que Bueno pues 44,95 Este muñeco Mejor lo dejo Por aquí Porque Bueno Y esto Cuanto vale Un grande Un grande vale 59,99 Bueno No está Lo que os decía Ahora Para aquí Los perros Coman Esta en realidad Renta No sé Que renta más Este Con las cuerdas Mi perro Lo romperá Yo creo Este 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 tiene pinchos Este tiene pinchitos Esto Bueno Yo me pillaré Uno de estos Yo creo Me quiero comprar Esto 100% Para mi cuarto 100% Hay que llevarlo Esto tiene que acabar En mi cuarto O lo robo Pero llevarme lo tengo Vamos a llevar Sí o sí Vale Tendré que cortar Porque Os he dicho Parte 1 Parte 2 Y muchas partes Porque Ahora vamos a ir A una atracción Que es El amarillo Que está Bueno el amarillo Y el azul Que es bien Tocho Pero No lo Ya estamos Por aquí Mi madre Me ha dicho Que no meta El móvil Porque si se me cae Lo puedo romper Entonces Para los solenceros Y de pronto Es navidad Pediré Un gopro Que podré meter O sea que Bueno Pues eso Cuando lleguemos Os aviso Vale Tengo que mear Que me estoy meando A ver Por donde os puedo dejar Que no me roben el móvil Y pues eso Aquí Ya está Lo de mear Pues eso Os dejo Vale Ya me hago Vamos a salir Como para Vamos 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 Y la atracción Es esa Es un poco loca Porque Se levanta como Y luego te tira O sea Miradlo Es muy locura A ver Esto es toda la cola Menos mal Que hemos comprado El Sprach Vamos Vamos Y el Sprach Por donde es Vamos a ir Mirad Mirad que locura Esto Es una completa Locura Me da igual Venga Os aviso Mirad lo que guapada Se sube por ahí Bueno Baja por ahí Venga Se sube por ahí Y Arriba Y ahora Abajo Sube Y Para abajo Sube Da la vuelta Venga Y abajo Y abajo Que Vale Y ahí Os tengo que cortar parte 2, luego habrá, chao, chao.